Vamos en retroceso. ¿Está bien? Tres. Pues me llamo Paloma Citalin, soy originaria de la comunidad de San Miguel Sinacapan, en el municipio de Coetzalán, está en la Sierra Norte del Estado de Puebla. Mi comunidad es un pueblo indígena Nahua y yo soy diseñadora, ilustradora, poeta y hago investigación académica. ¿Cómo te la rifas en la lucha por compartir tu perspectiva como habitante de una comunidad indígena? Soy una de las tantas personas que se rifan día a día para luchar y enfrentar todas las violencias ejercidas por un sistema que está marcado por la jerarquía tanto de clases sociales como de raza. En este sistema, pues, soy una de las muchas personas y seguramente no la que más sufre las violencias que se ejercen en este panorama. Y lo que trato de hacer desde mi posición como diseñadora, como escritora, es compartir todo lo que sé y lo que vivo y que he aprendido de mi comunidad de San Miguel Sinacapan a través de escribir poesía que refleja la naturaleza con la que convivimos nuestras fiestas, nuestras luchas, nuestras preocupaciones. Así mismo hago ilustraciones para que la gente pueda ver cómo es la vida en mi comunidad y además pueda tener algún punto, una forma de mirar a la otredad sin que sea desde una mirada romántica o exótica, sino desde una mirada de comprender y conocer al otro en su profundidad. ¡Tres! ¿El azar ha jugado a favor o en contra tuya? No creo mucho en el azar. Creo más en los esfuerzos colectivos y creo que el esfuerzo colectivo del que provengo ha jugado a mi favor. Porque si yo estoy aquí y puedo hablar de estos temas es porque hay muchas personas detrás, detrás al lado y enfrente mío que me han apoyado y además que han sido como los que han abierto brecha para que yo pueda ocupar el espacio que ahora ocupo. Entonces, de alguna u otra forma, mi fortuna ha estado marcada porque otros han trabajado y han puesto su vida, incluso la han arriesgado para poder hablar de estos temas. ¿Por qué apostar por la defensa de tu perspectiva como habitante de una comunidad indígena? La lucha contra el racismo no solo es una lucha que incumbe a los pueblos indígenas ni a las personas racializadas. Incluye a todos porque es una lucha por la vida al final de cuentas. Es una lucha por defender la diversidad, por defender que existan otras maneras de vivir y otros horizontes. Creo que es sabido y que el sistema actual está en un punto de quiebre, en un momento insostenible por su inviabilidad social y medioambiental. Sobre todo la crisis climática es inevitable y no podemos negar que es una realidad. Y aunque podrían parecer temas separados, en realidad tanto el sistema económico que privilegia la productividad y el trabajo tiene una fuerte carga racista. ¿Por qué? Porque es justamente este modo de vida que se ha propuesto y que como el único futuro posible, descartando todas las otras sociedades y culturas que ofrecen otros modos de vida que no están centrados ni en la economía ni en la extracción desmedida de recursos. Entonces, la defensa de nuestras formas de vida, así como la lucha frontal contra el racismo, es una forma de luchar por toda la comunidad del sistema mundo, por toda la vida. Creo que esta clase de temas despiertan mucha polémica y debate cuando se empiezan a ser discutidos, precisamente porque no son temas tan populares. Creo que pueden generar polarizaciones, pueden generar polarizaciones, pueden generar polarización, la gente sentirse ofendida cuando uno dice estamos en un sistema racista. Pueden decir, pero yo, ¿por qué? ¿Por qué me atacas o me acusas de ser racista? Entonces, creo que la pérdida es esta pérdida quizá de personas por la postura política que he adoptado, pérdida también de, no sé, incluso de algunos empleos, por tener un posicionamiento que no negocia este tema, ¿no? Este tema no está para ser negociado, sea cual sea la contraparte. Pero insisto, yo no soy, ni quiero ponerme como un mártir, ni la que ha perdido muchísimo, porque hay personas que están siendo desplazadas de su territorio, personas indígenas que han tenido que salir huyendo, dejando su hogar, o niños indígenas que sufren en las escuelas por no poder hablar su lengua y que además se les es impuesto el español de una forma violenta. Hay personas que no saben si van a comer el día de hoy y tienen que regatear sus artesanías. Entonces, estamos, estoy perdiendo yo, pero está perdiendo toda mi comunidad en diferentes aspectos. Yo no soy la que ha perdido más. ¿Cuándo te has sentido en la cuerda floja? Bueno, cuando dejé mi comunidad para venir a estudiar a Puebla, fue un proceso de transición muy difícil, porque creo que la vida en la ciudad y el encuentro con personas que no pertenecían a mi cultura fue complicado. Presento muchos retos y muchos momentos de mucha soledad. Más allá del clásico de, ah, eres foráneo y obviamente vas a tener, vas a extrañar tu hogar, no es solo eso, es descubrir otra forma de vida que muchas veces desprecia la forma que tú tienes, que no solo no la conoces, sino no la respetas, ¿no? Que hay burlas por tu idioma, burlas por las fiestas sagradas a las que tú has participado, que hay risas por la ropa que utilizas. Entonces, todo ese proceso fue de mucha confrontación, de mucha también introspección, de reafirmar mi identidad indígena o ocultarla. Fue ese momento de quiebre en el que dije, o puedo pasar como persona no indígena, o puedo reafirmar y decir, sí, sí soy esto y no me importa que haya burlas o que haya desprecio en el camino. Entonces, creo que ese fue el momento más complicado. ¿Cómo sería el mundo ideal en cuanto a tu lucha? Bueno, hay una autora poblana también que me gusta mucho, que ella dice que ya no habla de futuros, habla de presentes dignos. Entonces, ¿cómo es el presente digno que a mí me gustaría y que trato de construir? Es aquel en el que la diferencia no representa una amenaza, no sea para jerarquizar y tampoco sea para excluir. Creo que eso es lo más importante, sea la diferencia de cultura, la diferencia de género, la diferencia de clase social. Si pudieras, ¿qué cambiarías en la sociedad para lograr las metas de tu lucha? Creo que yo empezaría por que se discutieran mucho más estos temas y la información sobre raza, racismo, otredad, interculturalidad fuera mucho más accesible para toda la población. Y que fuera un tema, que no fuera un tema tabú, que fuera un tema también que no se estuviera todo el tiempo como menospreciando o diciendo, ah, pues esa lucha es para, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene una clara diferencia como jerarquía racial. En México eso no pasa porque todos somos mestizos. Creo que ese sería el primer punto, el decir, el poner a debate en la sociedad mexicana que no, no todos somos mestizos y que justo estamos en un momento crítico porque hay muchos atentados contra varias comunidades indígenas en este momento y nadie está hablando de ellos. Entonces creo que sería el primer paso, el discutir ya después puede venir la reflexión, el ver cómo podemos solucionarlo, pero eso no va a pasar hasta que reconozcamos que estamos en un país multicultural y que esta multiculturalidad no ha sido simétrica, ha sido construida a base del rechazo hacia varios grupos de población, tanto indígenas como afromexicanos. Hola, soy Zitalin Sánchez, soy danzante indígena de la comunidad de San Miguel Sinacapan y estoy en El Popular celebrando su 12 aniversario.